Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal, soy Andrea. En esta oportunidad les quiero compartir un jugo fácil, efectivo para lucir siempre joven y delgada. Este jugo es rico en antioxidantes, contiene licopeno, el cual nos va a ayudar a retardar ese proceso de oxidación en las células, lo cual quiere decir que nos ayuda a prevenir las arrugas, nos ayuda a lucir una piel radiante, luminosa, nos ayuda a mantener la piel tersa y joven por más tiempo. Este jugo contiene fibra, contiene vitamina A, vitamina C, contiene potasio, hierro, calcio, es excelente para perder peso porque mejora la digestión y además activa nuestro metabolismo. Vamos a necesitar solo dos ingredientes, estoy segura de que los tienes en la nevera. Vamos a utilizar un tomate sin cáscara y sin semillas. También vamos a necesitar el zumo de un limón y un pocillo de agua. Ahora pasamos a licuar muy bien nuestros ingredientes, no es necesario que pasemos el jugo por el colador porque la idea es aprovechar al máximo de la fibra. Los invito también a aprovechar la cáscara del tomate, vamos a aplicarla en nuestro cutis durante 15 minutos y enjuagamos muy bien con agua fría. Este jugo debes de tomarlo en ayunas, notarás cambios increíbles. Y bueno amigos espero que les haya gustado este vídeo, por favor si te gustó regálame un like, suscríbete al canal si es que aún no lo has hecho y activa la campanita para que no te pierdas mis próximos vídeos. Cuídense mucho y nos vemos pronto. Chau, chau.